Buenos días. Hola. ¿Se puede? Adelante. Bueno, pues hoy es Cabrales, ha querido venir a Tielbe, una de las mejores queserías del concejo y nos hemos encontrado aquí a Chelo en plena faena. Hola, Chelo. Hola. ¿Puedes explicarnos qué estás haciendo ahora mismo? Pues acabo de pasar la leche aquí a la cuba del cuajado y está calentando. Está a 17 grados, tiene que subir hasta 26. Después que está caliente, le añado el cuajo y se deja reposar pues una hora, hora y media hasta que cuaje. Vale, pues si te parece vamos a esperar a que hagas todo el proceso y vamos grabando los distintos pasos. Muy bien. Vale. Bueno, cuando ya están secos, aquí más o menos pasan una semana, pues ya los pongo en esta trastantería de Cantu, para que vaya secando por todos los lados. Bueno, y ahora mientras cuaja la leche, pues les voy quitando la sal y después los quesos, estos quesos están dos días con sal y después se les quita la sal y se llevan al calcadero. Ayer les echamos la sal por el lado de arriba y ahora los quesos, les echamos la sal otra vez, por los lados y por el lado de abajo. Un poquitín, porque ya es el segundo día que están con sal y se les echa un poquitín. Bueno, estos son los quesos que les acabamos de quitar el molde y ahora los vamos a salar. Esto es el primer día que se les echa sal. Entonces hay que echarles bastante. Que se queden bien pegados por los lados. Esto es la parte que va a quedar abajo. Se le da la vuelta y se echa por arriba. El queso chupa la sal que necesita. Si le echas mucha sal, no lo chupa todo. Mañana lo tiene encima si le echas mucho. Entonces mañana se le quita. Que es lo que hiciste con los que teníamos antes, no? Si. Mañana esta sal que se les echa por arriba se les quita y se les echa otro poquitín por la parte de abajo. Ahora estoy haciendo dos tamaños de queso. Estos pesan un kilo y medio, más o menos. Y hago otros. Estos son más grandes, estos pesan dos kilos y medio. Bueno, estos son los quesos de antes de ayer. Y ahora los les damos vuelta. Y los vamos cambiando el sitio para hacer el queso. Y mientras tanto sigue calentando la leche. Pues la leche ya cuajó. Ya está cuajada. Y ahora vamos a... la vamos a cortar. La vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar. Y después se deja reposar otro poquitín. Para que vaya soltando el suelo. ahora lo dejamos reposar por 10 minutos pues esperamos 10 minutos bueno, ya lo dejamos reposar 10 minutos y ahora lo vamos a mover despacín para que suelte el suelo y ahora se va separando la cuajada del suelo y ahora lo dejamos y ahora lo dejamos bueno, pues esto ya casi está seguimos echando la cuajada hacia atrás y el suelo se va quedando por un lado y la cuajada por el otro después el suelo se saca y queda solamente la cuajada aquí solamente hay que tener paciencia y hacerlo despacín y 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 Bueno, ahora vamos a preparar, ponemos la marca para los lotes. Voy a coger el queso, ahora hay que amasar la cuajada. Que queda sin granos finos y se rellenan los moldes. Voy a coger el queso. 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 Bueno, pues estuvimos viendo cómo se hace el queso en la quesería y ahora vamos a visitar la cueva. Yo soy Chelo Bada y trabajo en la quesería de Juan José Bada Herrero, que es mi hermano, aquí en Tielve. Y os vamos a enseñar la cueva, cómo se hace el queso en la cueva. Esto es una cueva comunal. Aquí traen el queso todos los vecinos de Tielve. Mide más o menos 250 metros, me parece, de longitud. Y de aquí sale el mejor queso de Cabrales, el de Tielve. Bueno, venid conmigo y vamos a ver la cueva. Bueno, pues estamos entrando en una cueva de... de multiplicación de queso Cabrales. Aquí hay una estantería de queso Cabrales. Esto está más seco. Esto lleva menos tiempo en la cueva. Aquí se ve la diferencia, mire. Esto está más seco. Y esto de aquí abajo ya está más... más hecho. Ya están por fuera... Ya están para vender. Ya están cremosos. Sí, estos ya están para vender. Estos ya tienen tres meses de maduración y ya están para vender. Estos pues ahora tendríamos que darles vuelta y mojarlos un poquitín. Pero vamos a ir primero a otra estantería. ¿Ves? Sí. Bueno, pues tenemos que dar vuelta a esta estantería. Estos quesos también ya se podrían vender, pero están... todavía están un poquitín secos. Bueno, pues los quesos, si se les da vuelta, se soban un poquitín, si están secos, pues se los moja con un poquitín de agua y se vuelven a colocar en su sitio. Como los quesos, que estos están secos por fuera, se mojan un poquitín. Estos ya tienen tres meses de curación. Bueno, dos meses y medio, pero ya podrían salir a la venta. Pero todavía están un poquitín duros y entonces todavía no... Mejor esperar pues otro mes para que tengan por lo menos tres meses... En la cueva. En la cueva. En la cueva. Entonces meses y medio. Y esto, pues darles vueltas y lo hacemos cada quince días. Para que ellos vayan cogiendo humedad. Van fermentando y entonces es lo que hace que se queden cremosos por dentro. Vamos a ver este queso cómo está, que ya parece que está más tiernín. Más tiernín. Bueno, todavía está un poquitín duro. Todavía está duro, todavía no está para salir. Pero bueno, ya tiene un poquitín azul. Sí, sí, es bien. Aquí no está nada, nada hecho con, abierto con herramienta. Es una cueva natural. ¿Cómo se llama esta? Le llamamos la cabaña o la cueva de la concha parda. Cuidado con la cabaña. Esto lo arreglaron hace poco, estas escaleras. Los vecinos de tierras se venían para acá después de la noche y lo arreglaron y yo. Hicieron los escalones porque antes no había nada, era una rampa. Bueno, el último proceso del día es darles vuelta a los espacios. Los quesos. Los quesos les damos vuelta cada 12 horas menos menos. Los hicimos por la mañana, pues se les da vuelta por la tarde. Y después se les vuelve a dar vuelta mañana a la mañana. El queso cabraña se hace con leche de vaca, esto es solamente con leche de vaca, pero se hace también con mezcla. La leche de vaca acaba de lloveza y viviendo en primavera. Y los que los baños hacen solamente con leche de vaca. Al mover el queso así, cada 12 horas más o menos, pues la cuajada va soltando el suelo. Y eso que se oye es el suelo que salió de los quesos. Muchas gracias.